Yo soy Javier Pereira, soy taxista de la ciudad de Buenos Aires hace nueve años. Me convertí en taxista literalmente por accidente. Tuve un accidente de tránsito, me pagaron una indemnización que no era mucho dinero, pero alcanzó para comprar la licencia del taxi y el auto. Siento que genera beneficios para mí y para mi familia. Ya no trabajo para que otros se lleven los beneficios de mi esfuerzo. Tengo pasajeros favoritos por cómo se da la dinámica de mi trabajo en los últimos años. Por ejemplo, de derechos humanos, con abuelas de Plaza de Mayo. Tengo como hobby la observación de aves, entonces tengo pasajeros que se dedican a observar aves y puedo participar en las salidas que se realizan. Tenemos una ciudad en la cual el tránsito es, como se dice, bastante agresivo. Tenemos otro tema también con las motocicletas, ¿no? Esa nube de mosquitos que se viene encima en cada semáforo. El futuro del taxi es preocupante. Hay una encuesta reciente que dice que se han bajado en los últimos tres o cuatro años desde la llegada de Uber alrededor de 12.000 taxistas. Han abandonado su tarea porque no podían ya costear el costo de ser chofer de taxis. A través de mi trabajo entré en contacto con una muy querida cantante de tango, se llama Patricia Malanca. Me pidió el taxi para una filmación que tenían que hacer por un videoclip. Y a partir de eso ella me empezó a recomendar con gente. Y bueno, se producen situaciones diferentes a las que por ahí uno encontraría con pasajeros regulares en la calle. Se libra de nosotros, por nosotras hay Davía.